¿Qué onda guapa? ¿Cómo estás? ¿Estás cansada? Cansada. Estamos cansados. Estamos cansados, no hemos dormido. No hemos dormido, estamos cansados y estamos en un lugar bien diferente al que generalmente estamos. Que nos da mucha energía y gracias a eso hacemos el podcast. Sí, miren, estamos en un lugar donde ahora va a ser nuestra futura casa, vivienda, centro de operaciones chino-chano y lo estamos adecuando. Así es de que queremos que quede bonito este lugar y entonces estamos trabajando en que así sea. Y nos hemos venido por acá porque pues como los que nos siguen por el Instagram sabrán que se nos vino, madre mía, ahora el huracán Z. El huracán Z, que pasó por la noche. Y pasó por la noche y estuvimos por ahí cerquita o en medio casi del ojo del huracán. Sí, sí, nos pasó el ojo del huracán por encima. Rafa. Fue una sensación muy curiosa porque venían fuertes ráfagas, mucho viento y de golpe como que se calmó todo, como demasiado calmado. Y dijimos, uy, justo teníamos todavía internet, así que revisamos y sí, había un cazador de huracanes justo al lado. En una gasolinera. Estaba cerquita, sí, de donde vivimos y justo estaba cerquita y sí puso él que estaba en el ojo del huracán y dije, pues claro, pues por eso se siente así, ¿no? Sí, entonces… Entonces, sí nos pasó bien cerquita el ojo del huracán, que es muy grande, de todas maneras el ojo del huracán es bastante grande, son varios kilómetros. Y luego empezó lo peor, pasó el ojo y empezaron las ráfagas más fuertes. Madre mía, pero una ráfaga, las ventanas temblaban, la verdad es que nos entró agua por todas partes, las ventanas permearon agua, la puerta permeó agua por todas partes, pero ¿saben algo bien curioso? Nuestros chimpayates estaban bien tranquilos. Sí, increíble. Se nos espantan cuando viene gente nueva que no conocen y es gente así como un poco, con mucho ánimo, este, y como que se espantan rápido, pero luego con cosas como estas alucinamos de que no se espanten ni se inmutan. No, estaban pero súper conchísimas, sobre todo Cachito que es súper espantadizo y el Nush también, el que era todoterreno era Nino, ese güey aguantaba todo ese chimpayate, era tremendo. Y estos dos son más espantadizos y ¿qué va? Ayer estaban tan panchos, ellos en una de sus sillas, el otro en una cama, estaban muy tranquilos y pues nos sorprendió eso. Pues sí, descansaron más que nosotros, eso está claro. Bueno pues. Así que si nos escuchan un poquito así como lentos o… Está. Es por eso, es que las neuronas no han dormido, pobrecita. No han dormido, pero yo tenía ganas de hacer este podcast número 9, porque ya vamos en el podcast número 9 y les queríamos pues contar un poquito el chisma de los países a los que nosotros vamos avanzando y vamos recorriendo. Y en esta ocasión, uno de los países que hemos escogido, así vamos, no hemos fabricado este podcast de alguna manera muy metódica como hemos hecho algún otro, pero como es un recuerdo que tenemos tan fresco del Salvador, les vamos a hablar de ese país maravilloso, el Pulgarcito de América. Un país al que muchos le tienen miedo visitar y es el más pequeño del continente, es el más pequeño de Latinoamérica, sin contar las islas, es el más pequeñito. Entonces es un país de un poquito más de 6 millones de habitantes y es un país que muchos viajeros le temen y nosotros les vamos a contar por qué le temen y qué fue lo que hicimos nosotros allá y si nosotros le acabamos temiendo o no a este pulgarcito. Así es de que, bienvenidos a casa. Bueno, si se escucha un poco diferente el sonido a los otros podcasts, es porque una, estoy grabando con mi teléfono porque pues no tenemos electricidad, no tenemos internet, estoy tratando de optimizar mis recursos y entonces la batería de la compu la estoy reservando para editar el audio y poderlo subir en cuanto tengamos internet. Y se escucha también un poquito de lluvia alrededor, pues es lo bonito pues, ¿no? De estar filmando este, de estar grabando este podcast en plena naturaleza. Entonces, ¿cómo explicar lo del Salvador? Miren, el Salvador hace frontera con dos países, con Honduras y Guatemala y tiene toda la costa pacífico. Es un país en el que muchos viajeros lo evitan porque tiene una fama, yo creo que mal otorgada, Eva. Sí, yo creo que también. Bueno, de hecho nosotros lo evitamos al bajar. Al bajar. Pero cabe decir que lo evitamos básicamente por dos motivos, porque saben que hicimos el viaje de México a Argentina y luego de regreso. Entonces, rumbo al sur lo evitamos por dos motivos. Uno porque estábamos todavía muy espantados en el tema de las fronteras con los gatos. O sea, nos daba, creíamos que podía ser complicado y como para entrar al Salvador había que cruzar una frontera más porque de Honduras puedes pasar al Salvador. O no. O de Guatemala puedes pasar al Salvador, pero luego tienes que pasar del Salvador a Honduras y de Honduras a Nicaragua. Exacto. Entonces, hicimos directamente Guatemala, Honduras, Nicaragua y así nos evitábamos unas fronteras. O sea, ese fue un motivo. Y el otro es que yo ya había estado en el Salvador. Claro, tú bien, concha. Entonces, como que yo. Dijiste, no, no, ya lo vi, vámonos. Yo ya conozco, da igual. Pero hicimos una promesa. Pero sí, dijimos que al regresar, ya así más tranquilos y con más experiencia con las fronteras y sin tanto miedo, pasaríamos por el Salvador. Así que sí, fue por eso que nosotros lo evitamos y quizá por eso también lo evita mucha gente. Pero hay un factor también que es la inseguridad. Ahora bien, normalmente los viajeros tienen tanto respeto al Salvador como a Honduras. Son dos de los países que imponen más y es el uno o el otro o el uno y el otro. Entonces, bueno, como que al final hay que animarse y como siempre, cuando uno empieza a pasar fronteras, te das cuenta de que no puedes hacer tanto caso a lo que se dice. Muchas cosas son mitos. Miren, en estos países hay las famosas maras. Las maras son pues pandillas prácticamente que se han de alguna manera cocinado o se han incubado en las cárceles de Estados Unidos. Esta gente volvió a su país, empezó a organizar pues este tipo de bandas delictivas para traficar, para robar, etcétera, etcétera, etcétera. Y tomaron tanta fama que pues en algún momento se vieron afectados estos países políticamente por la operatividad de estas bandas. Entonces, actualmente hay un movimiento muy interesante en El Salvador con el presidente Bukele, que no voy a entrar en muchos detalles. Pero la gente, en general, cuando nosotros pasamos por El Salvador, la gente estaba muy contenta con lo que Bukele estaba haciendo con respecto a las maras. Es prácticamente tolerancia cero. Y bueno, escuchamos muchas cosas muy favorables. El Salvador es un país que yo en ningún momento me sentí ni poquito ni mínimamente amenazado ni inseguro. Lo mismo nos pasó en Honduras, que nos decían que era muy peligroso, porque en Honduras está el país número uno en aquel entonces del listado del FBI de los países más peligrosos. No, estaba la ciudad. La ciudad, perdón. La ciudad, que era San Sula, algo así. Pedro Sula. Ah, sí, San Pedro Sula. San Pedro Sula, que es la ciudad más peligrosa en aquel entonces. Pero no nos ha dado esa sensación en ninguno de estos dos países. Y El Salvador ocurrió lo mismo. Miren, entramos por una frontera. Esto sí, hay cosas que cada país tiene muy pintorescas. Y en El Salvador nos pasó que entramos por una frontera que se llama El Amantillo. Una frontera muy fácil. La verdad es que es una frontera que está entre Honduras y El Salvador. Nos trataron de maravillas. Cruzamos en un día, bueno, no es cierto, en 24 horas. Sí. Dos días, pero en menos de 24 horas cruzamos de Nicaragua a Honduras y de Honduras al Salvador. Nos trataron súper bien, fueron fronteras muy sencillas, pero ¿qué creen, hombre? Cruzamos en domingo. Y en domingo las fotocopiadoras no abren, necesitan fotocopias, pero olvídate de eso. Tampoco las impresoras trabajan correctamente los domingos en la aduana. Y nos hicieron el trámite a medias y tuvimos que ir a otra oficina a 20 kilómetros. Es muy pintoresco. Yo creo que estas cosas solo ocurren en países así, en donde la seguridad no es un tema que les preocupe tanto. O en fronteras un poquito raras, ¿no? O sea, que no es la frontera más habitual, digamos. Esa frontera era como de mucho transporte, ¿no? Sobre todo de mercaderías. Sí, están muy acostumbrados al transporte de mercaderías y menos al turismo, ¿no? Entonces siempre en esas fronteras acaba pasando alguna cosa rara porque no están acostumbrados a hacer el papeleo para nosotros. Acuérdense que este es un grupo que se llama, Salvador pertenece a un grupo que se llama el Grupo de los Cuatro o el C4, que es un grupo centroamericano que es Nicaragua, El Salvador, Honduras y Guatemala. Ellos tienen libre tránsito en sus vehículos. De hecho, su matrícula del coche dice Centroamérica. Entonces ellos no necesitan hacer el trámite de aduanal cuando cruzan con sus coches. Entonces, pero pues nosotros sí, pues somos mexicanos. Bueno, la Q quizás es mexicana y tiene que hacer sí o sí el trámite ahí. Entonces, eso ya fue un dato muy curioso. Pero llegando a El Salvador, llegamos a nuestro primer destino que nos dejó con los ojos cuadrados porque nadie nos había dicho que en El Salvador había buenas playas. Había playas tan chulas y tanto fue así que pusimos el freno y nos quedamos como 10 días o algo así o dos semanas. La playa se llamaba El Cuco. Es una playa enorme, muy linda. Estuvimos acampados en un lugar precioso, regentado por un yorquino muy extraño, pero muy amable al mismo tiempo. Y la verdad es que nos la pasamos súper bien. Nos pusimos en forma, Eva. ¿Te acuerdas? Sí, porque esa playa estaba divina para salir a correr. Wow, sí. Así que aprovechamos cada día. Luego nos tumbábamos en las hamacas allá en la playa. La verdad aprovechamos mucho para trabajar. Tenían buen internet. Y luego fuimos siempre a comer a una tiendita, bueno, un restaurancito muy casero de la señora Adela, que la conocimos en un video de otros viajeros. De los de viajar vale la pena. Si los chicos de viajar vale la pena no los siguen, búsquenlos en YouTube. Una parejita de argentinos, muy buena onda, con muy buen contenido también de viajes. Y a mí me fascinaba porque íbamos allá a comer con ella, era delicioso, era comida salvadoreña, pero la había adaptado también al menú vegetariano. Así que yo podía comerme mis tacos. No, Eva, tus pupusas. Pupusas, sí, pero todo vegetariano. Todo vegetariano. En El Salvador hay un platillo del cual están muy orgullosos los salvadoreños, que son las pupusas. Y tienen toda la razón para estar orgullosos, porque están hechas en base de maíz y me encantan. O sea, llevan cositas adentro y me encantan. Y también pueden estar hechas con harina de arroz, que también me asombró verlas. Pero bueno, una delicia, un platillo muy único de El Salvador. Y nos sorprendió esa playa. Duramos ahí, como dice Eva, 10 días corriendo como locos, haciendo ejercicios, trabajando. Los chimpayates estaban tranquilos en ese lugar. Les encantó y nos la pasamos muy bien. Después de ahí fuimos, porque hay que recordar que toda Centroamérica es como una cordillera volcánica. Y entonces El Salvador no se salva de tener volcanes activos e inactivos. Y fuimos a un volcán que se ha acabado convirtiendo con el paso del tiempo en una laguna. El cráter ha formado una laguna que se llama Laguna de Alegría. Y en la Laguna de Alegría te dejan acampar justo ahí dentro del volcán, dentro de la laguna. Pues acampamos, pero la subida, la subida, tienes que subir, digamos, hasta la orillita del cráter y luego bajar. La subida para la Cookies, ahora nos estamos quejando por ella. Sí, pobre Cookies, le temblaban las rodillas a la Cookies, la pobrecita subió, subió bien, nos la pasamos muy bien. Es un cráter donde mucha gente va despistada y nos tocó ver que una camioneta estacionó muy cerca de la orillita del cráter y se quedó atorada y fue un despapalle. Ay, es verdad, se me había olvidado. Dentro del cráter hay una escuela primaria y esos chiquillos venían todas las mañanas que estuvimos ahí a tocarnos porque querían ver los gatos, querían, pues les hace, les es extraño ver vehículos con matrículas extranjeras estacionadas afuera de su escuela, que es normal. Y entonces los chiquillos venían con mucha curiosidad, nos la pasamos muy bien, el cráter es estupendo, en el video de YouTube hay unas tomas extraordinarias. Sí, porque las lagunas tienen unos colores muy bonitos, huele un poco, pues, a azufre, ¿no? Así, duermes con los aromas volcánicos, pero realmente es un lugar muy, muy bonito, todo rodeado de naturaleza, realmente es un lugar que vale mucho la pena. ¿Qué es lo que pasa ahí? El problema es que te cobran la acampada, muy poco, creo que son como tres dólares quizá lo que te cobran por acampar por día, pero hombre, no hay baños. Hay baños, pero son de esas de conciertos. Letrinas. Sí, esos de, sí, no, son roros. Y un poquito, ahí lo único que le falta a la Laguna de Alegría es que hagan un buen sistema de baños. Y duchas, porque tampoco es que te puedas meter y limpiarte en la laguna. No, porque la laguna, el agua huele a huevo podrido, entonces, claro, está complicado. De la laguna, el clima, fenomenal, porque veníamos de un calor espantoso del Pacífico, subimos prácticamente. Sí, estaba alrededor de los mil metros, mil y pico, y se sentía un clima muy agradable. Está muy agradable. Y dentro de la laguna no hace viento, porque imagínate, es el cráter que te está arropando, entonces no hace nada. Tú vas a pasar en friega las nubes, pero adentro no hacía viento, entonces no hay viento y la temperatura muy fresquita. De ahí nos fuimos a una ciudad que es toda, digamos, una ciudad colonial. De las poquitas que tiene El Salvador, me parece a mí que esta es la mejor de todas, y se llama Suchitoto. Qué nombre tan curioso, Suchitoto, que significa, si mal no recuerdo, lugar de las flores. En Suchitoto hay una iglesia central que nos llamó mucho la atención, porque en esa iglesia el cura de aquel entonces decidió poner los platos de las vasijas de las bodas. Cuando celebraban las bodas, pues agarraban esos platos y generalmente les donaban las vasijas a la iglesia, de las que se habían utilizado en la boda. Pues a este cura no se le ocurrió nada mejor que hacer que subirlas y pegarlas en las cúpulas, por la parte externa de la cúpula, de las tres cúpulas que hay en esta iglesia, y las pegó ahí, todas las vasijas están, todos los platos están ahí colocados, y entonces es como algo muy singular de esta iglesia, que es una iglesia muy bonita, las calles están empedradas, los negocios y las casas están con tejados de teja muslera, un lugar realmente muy bonito, y nos sorprendió porque también había restaurantes de todo tipo. Sí, 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 y se ha vuelto un lugar muy turístico, se nota que en los últimos años decían que se había vuelto muy turístico, entonces como que ha pasado de ser un pueblo muy tranquilo, a tener negocios de todo tipo. De todo tipo, y un poquito de negocios medio burros también, porque había uno que rentaba boogies para andar en el pueblo, bueno, ya la idea de que te renten un buggy para andar en el pueblo ya era raro, pero bueno, nos tocó ver que el primero que se lo rentó, se fue a estrellar contra la primer pared que encontró, entonces era curioso ver este tipo de negocios. Tiene también una especie de laguna, que no es una laguna rama, es una represa. Muy, muy grande. Enorme, y tiene bastantes miradores en esta represa, la verdad es que es un lugar bonito para visitar, hay un montón de cositas que hacer alrededor de Sushitoto, nosotros no nos entretuvimos tanto porque no encontramos un lugar adecuado para acampar, estuvimos acampados en la calle. Sí, y hacía bastante calor. Y hacía mucho calor, los gatos no podían bajar. Sí, entonces nos quedamos poquito y nos fuimos, y nos fuimos de regreso a la playa, otra vez. Porque pues la Eva es de playa, ¿y a qué playa fuimos Eva? Al tunco. El tunco, el tunco en el slang salvadoreño se les llama a los puerquitos, a los cerdos se les dice tuncos. Ahí está una chara. Sí, están llegando todas. Están llegando pajaritos. Toda la familia. Eso que escuchen ahí, no crean que es un martillo, es una chara. Ahí están, ahí están. Ya se van, ya se van. Son muy escandalosas. Muy escandalosas. Pero son muy bonitas. Y quieren participar en el podcast también. Y en el tunco le llaman así porque hay una roca, un morro que sobresale en el interior ya del, digamos, del mar, a unos 200 metros o quizá menos desde la playa. O sea, en donde surge una roca con la forma de un puerquito. Le tienes que echar imaginación. Pero ahí se forma el perfil de un cerdito y es por eso que a esa playa le llaman el tunco. Ahí estuvimos en un camping muy tranquilos, pero una de las cosas que nos llamó mucho la atención es que tú ibas a caminar a la playa y ahí no había salvadoreños. Había puro, puro extranjero, sobre todo. El fin de semana sí llegaban, sí llegaban muchos salvadoreños también, porque está relativamente cerca de San Salvador. Sí. Por una carretera muy buena que se llega sobre todo de bajada, se llega súper rápido en la Cukis, vas muy rápido de bajada y muy lento de subida. Y entonces el fin de semana sí se notaba que llegaban. Durante la semana sí, era casi todo extranjero. Sí, eran casi todos extranjeros y estaban ahí por una sencilla y simple razón. Iban estos condenados a cazar las olas. En Xuchitoto se fueron muy buenas olas. No, en Xuchitoto no. En Xuchitoto no. En Xuchitoto nos da la montaña y es un pueblo colonial. A ver, no nos liemos. Perdón, perdón. En el tunco se fueron. Es que ¿saben qué pasa? Que estoy, me perdónenme, pero es que estamos en el exterior, en una terraza, y me están picando los mosquitos. Todavía no hemos puesto las mosquiteras. Sí, entonces me están picando los mosquitos y me estoy revisando las piernas porque me ha picoteado toda la pierna. Sí, está despistado. Entonces dice cosas como esas. Y me despisté. Se diría el chavo del ocho, se me chispoteó. Entonces van a buscar las olas y hay mucho extranjero buscándolas. Hay clases de surf para todos niveles. Hay mucha gente ahí surfeando. Hay gente que ama este deporte y se van y se instalan y se arman comunidades muy peculiares con los surferos. Y a mí me gustó, me gustó mucho la onda de los surferos. Ellos son los que mantienen prácticamente la economía de este lugar y me gustó. Se forma una vidilla bastante interesante. Muchos negocios, muchos restaurantes, mucha vidilla nocturna porque también anda que no le entran al chupe. A pesar de ser un pueblo súper pequeño. Bien pequeñito. O sea, es que no tienen nada, dos calles. Dos calles y es todo lo que tiene el Tunco. Y también me gustó una cosita del Tunco que es que sus calles, o sea, están tratando de activar al pueblo, no nada más de cara a la playa. También de cara a lo que es el pueblo. Y entonces están empezando a dibujar en las paredes que quedan libres murales muy bonitos. Y eso me llamó la atención. Es una buena intención que se tiene. Y yo espero que en un futuro el Tunco sea un referente de ahí, de las costas, de las costas no nada más de El Salvador, sino de las costas de Latinoamérica. Porque ahí también se iba a festejar el Mundial de Surf, que finalmente se canceló por el tema de la pandemia. Entonces, pues no se celebró ahí el torneo, el Mundial de Surf. Pero bueno, esperemos que más adelante se pueda celebrar ahí en El Salvador. Y de ahí nos fuimos, ya nos volvimos a subir a la montaña, Eva. Y llegamos a un ecoparque que se llamaba El Espino, que prácticamente quedaba a las afueras de El Salvador. Sí, porque volvimos a pasar por El Salvador y entonces no supimos dónde acampar. En la ciudad siempre es complicado, quisimos hacer unas compras y nos hizo tarde. Y descubrimos este lugar que está justo desde afuera. Se ve una vista espectacular. Tiene unos miradores con una vista de la ciudad. La verdad es que muy bonita. Y además del ecoparque está chulo, tiene senderos para caminar, miradores, está bien cuidado, te atienden súper bien. Muy amables. Nos abrieron una cabañita para que nos pudiéramos duchar. O sea, muy, muy bien. La verdad es que estuvimos muy a gusto. Solo me llamó la atención una cosa. Los vigilantes que había para los caminos, había un vigilante en un mirador y un vigilante en la entrada. Y los dos iban armados, bien armados. Uno con una escopeta y otro con una pistola. Esto me llamó mucho la atención en El Salvador porque todo mundo tiene vigilancia. Los vehículos que distribuyen las Coca-Colas, o sea, esos camiones de Coca-Cola, van con un vigilante arriba en cabina con una escopeta. O sea, es algo que nos llamó mucho la atención. Ya lo habíamos visto también en Guatemala, creo, y algún otro lugar. Pero en El Salvador, como que sobre todo alrededor de la capital, se nos hizo más notable, ¿no? Sí, pero era mucho. A tal grado que, bueno, yo intenté filmar en un supermercado y rápido el de vigilancia con prácticamente... No es que me estuviera amenazando con la pistola, pero sí se llevó la mano a la pistola. O sea... O sea, estaba filmando. Sí, y me dijo, usted no puede filmar acá ahí. Y, hombre, pues con esas bonitas formas, ¿cómo le vas a decir que no? No. Entonces dejé de filmar y hice un video ahí explicando el por qué no nos dejaron filmar. Y después me salí con la mía, porque más adelante en un supermercado más pequeñito, de una ciudad más pequeña, pude hacer mi video de cuánto cuesta ir al súper en El Salvador. Y por ahí, a los que quieran ir a verlo, ahí está nuestra serie de El Salvador. Pueden ir a checarlo y ir a verlo. Muy entretenido porque tienen cositas diferentes que en otros lugares. De ahí nos fuimos a un lugar que es el único patrimonio de la humanidad que tiene reconocido por la UNESCO de El Salvador, que es la joya de Seren, pero gran sorpresa. Pues sí, tuvimos la mala suerte de que estaba cerrado porque lo estaban restaurando. Restaurando. La Legión Francesa, o no sé cómo se llama esta fundación, había metido un poquito de dinerito para que se hicieran algunas remodelaciones. Este lugar es un lugar que quedó prácticamente sepultado por las cenizas de los volcanes que hay alrededor y se lograron conservar la escena de una familia que quedó pues ahí atrapada en su cocina y se conservaron los trastes, se conservaron muchas cosas de la comunidad maya que vivía antes de la colonización en esa zona de ahí. Entonces, hubiera sido bonito verlo, no pudimos. No pudo ser, pero nos fuimos a otras ruinas. Sí, nos fuimos a otras ruinas de San Andrés, que también son ruinas de civilizaciones mayas. Sí, de hecho eran varias pirámides, chiquitas, ¿no? Chiquitas, pero interesantes. Y nos llamaba mucho la atención porque a veces cuando hablamos de las cosas mayas, pareciera que siempre estamos nada más hablando de México y Guatemala. Guatemala y en Belice o en Honduras, en El Salvador también hay ruinas y vestigios mayas. Así que sí, fue interesante. Aparte tienen un pequeño museo. Sí. Y bueno, pasamos ahí como dos o tres horitas visitando las ruinas. Es una manera como para que culturalmente te entres en la onda y históricamente te entres en la onda de por qué este pueblo fue conformado así, por qué El Salvador es El Salvador y por qué está conformado de esa manera y está chido. La verdad es que a mí me gustó. Sí, la entrada era barata también, o sea, era muy asequible. Así que fue una buena visita. Fue una buena visita. De ahí nos fuimos a un lugar que te vas a cansar de escucharlo cuando ingresas a El Salvador, porque todo mundo te va a decir, chicos, vayan a la Ruta de las Flores. La Ruta de las Flores, ellos están muy orgullosos de esta ruta. La conforman varios pueblos, varios pueblos, vaya. Sí, no me acuerdo. Nosotros nos instalamos en uno principalmente que es Huayúa y visitamos prácticamente tres pueblos, que fue Huayúa, Concepción de Ataco y Apaneca. Hay más pueblos, otros dos más quizá importantes, pero nosotros decidimos llegar allá a Huayúa porque encontramos un hostel regentado o dueño, el propietario, era un inglés muy amable, muy buena onda. Pudimos, la cookies embonaba perfectamente en el estacionamiento de interior que tenía, que generalmente esa área era de camas para cuando tenía muy en overbooking el hotel, pues se llenaba eso de camas para, pues de alguna manera era un hostel y se armaba ahí la comunidad de viajeros mochileros y nosotros pudimos entrar ahí, estacionar la combi y pasar ahí creo que también otros diez días. Sí, también estuvimos, porque estuvimos muy a gusto también. Era como un estacionamiento, pero más que nada como un salón. Sí. Y al lado estaba el jardincito de la casa, el patio, súper bonito, y los gatos estaban a sus anchas. Estábamos a la sombra, por lo tanto no hacía calor, no hacía frío. Realmente estuvimos muy a gusto. Muy a gusto. ¿Y por qué se llama La Ruta de las Flores? ¿Y por qué es tan famoso este recorrido por estos pueblos? Porque miren, aquí yo le diría que le debieran de haber puesto, y siempre es mi debate, para que se entienda mejor, ponerle La Ruta del Café. Eso es una ventisca. Se va a caer la cámara. Eso es una ventisca. Y yo estoy grabando con la GoPro, porque quizá mi intención es subir este podcast también al canal. Así nada más, pues para que, en vez de que vean una pantalla estática, pues también se vea dónde estamos, y eso sea más atractivo para los que están viéndonos por el YouTube. Es un experimento, todavía no sé si lo vamos a llevar a cabo. Sobre todo si se cae la GoPro. No voy a llegar muy lejos. Lo voy a someter a votación para que ustedes decidan si quieren que sea así o no. Yo, por si las moscas, yo estoy preparándome, y se está grabando ahora todo esto con mi nueva GoPro, que pues me han echado la mano los de la gente que nos apoya en Patreon. Nos está echando la mano para comprar este equipo, y la verdad yo agradezco mucho, y la estoy estrenando, y bueno, estamos haciendo, a ver qué pasa, a ver qué pasa. A ver si no se cae. A ver si no se cae. Pues bueno, le llaman Ruta de las Flores, pero realmente es una ruta del café. Es donde se siembra todo el café salvadoreño, que es muy bueno. Es buen café el que tienen en El Salvador. Y el clima es muy agradable. Digamos que es como un valle, es todo un valle que corre por varios kilómetros, y es muy bonito porque tiene muchos miradores, mucho verde por todas partes. Hay pequeños pueblecitos de gente que trabaja en estas fincas de café, y entonces se forma una vidilla bastante interesante, porque entonces hay muchos negocios, muchos mercadillos, los pueblecitos son muy pintorescos, han hecho de esto un atractivo turístico, y entonces cada vez más gente visita la famosa Ruta de las Flores, que la conforman varios pueblos. A nosotros nos gustó, nos decidimos instalar nada más en Huayúa, por los motivos que les explicamos, pero también porque ahí había unos chorros, un salto, que se llamaba, ahora mismo no se me viene el nombre del salto. Las chorros de la calera. Chorros de la calera, que son unos chorros, el acceso es gratuito, son unos chorros muy bonitos, la verdad es que vaya, me sorprendió mucha gente, porque fuimos en fin de semana, porque únicamente se abren los fines de semana, para evitar el vandalismo en estos lugares, para evitar que se haga pues un uso más indebido de estos lugares, y han restringido el acceso, te dejan entrar gratis, sábados y domingos únicamente, entonces todo el mundo aprovecha el sábado y el domingo, para ir a visitar estos chorros, que es muy agradable, la verdad es muy agradable, yo sí me metí, Eva no, pero si hubiera estado más solos, es que había mucha gente, había mucha gente, había mucha gente, pero, y el camino estuvo durillo, el camino, era un camino de, porque decidimos ir caminando, porque no estaba tan lejos, pero lo que no teníamos planeado, era encontrarnos con un camino, que era prácticamente, era como subir dunas del Sahara, de tanto polvo que había, un polvo finito, que cada vez que pasaba por ahí una moto, una moto taxi, nos llenaba de polvo, nos rebosaba, y, y creo, me dijiste que alguien, te había dicho que habían asfaltado ese camino, ¿verdad? si no fue, me dijo que iba a confirmármelo, y no, no, no fue, estamos seguros, así que si alguien sabe, que nos lo digan, pero, alguien nos dijo, es un camino de dos kilómetros, pero de terracería dura, fea, 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 pero alguien nos dijo que la habían arreglado, a ver si es cierto, que era más fácil, así es que nos fuimos caminando, y regresamos en moto taxi, porque ya no queríamos sufrir de más polvo, además, la cámara se estaba llenando mucho de polvo, y son equipos que son muy sensibles, nos cobró tres dólares, o dos cincuenta, me parece el moto taxi, no es tanto, hay que recordar, que en Salvador, en una de esas crisis económicas, nada extraño, en los países latinoamericanos, el presidente de Enturno, decidió dolarizar el país, y entonces ellos, su moneda oficial, es el dólar, desde hace algún tiempo, yo, es un debate, que no quiero entrar mucho, pero, yo noté que en el Salvador, si hubieran conservado su moneda, quizás estarían en peores problemas económicos, que los que tienen actualmente, así es de que, es un país dolarizado, así es de que, puedes entrar tú con tus dólares, y tranquilamente, a mí me llamaba mucho la atención, que ellos los reconocieran, porque miren, en los países dolarizados, ¿qué pasa? Que ellos controlan el billete, pero la moneda es nacional, o sea, por ejemplo, en Ecuador, es otro país que está dolarizado, pero por ejemplo, las monedas de veinticinco centavos, diez centavos, cinco centavos, son con cosas de ellos, o sea, sí, o como el Balboa de Panamá, ¿no? En Panamá es otro país dolarizado, pero las monedas, ahí sí tienen hasta monedas de a dólar, sí, pero ahí es el Balboa, que equivale a lo mismo, un Balboa es un dólar, pero un dólar de papel, y ellos tienen un dólar metálico, lo mismo pasaba en El Salvador, ellos tienen sus monedas de El Salvador, que también que si llevas las monedas metálicas, Estados Unidos las usan también, pero ellos también tienen sus propias monedas metálicas, ellos las acuñan, y eso es lo que ellos controlan, pero entonces yo no sabía, no había prestado mucha atención, y pensé que me estaban tomando al principio el pelo, cuando me entregaban monedas, que decían, no, no, pues ustedes usan dólares, y yo veía que me entregaban esas monedillas raras, pero no, para que a ustedes no les pase, usan dólares, pero la moneda es una moneda que ellos tienen acuñada ahí, y que, bueno, no esperes ver al George Washington en la moneda, y vas a ver otra cosa, de ahí, nos fuimos de la ruta, de la ruta, de las flores, pensando en visitar tres sitios más, uno de ellos, es otra vez, como les había dicho, El Salvador le cruza una cadena de volcanes muy importante, y decidimos visitar otro volcán inactivo, que también se convirtió en laguna, y es una laguna enorme, que es la laguna de Coatepeque, es más bien el lago, o el lago, perdón, sí, porque me van a regañar rápido, Carlos es lago, porque el laguna es más pequeña, ok, el super lago de Coatepeque, y la verdad, también nos gustó, estuvimos bien, regular, estuvimos acampados en un estacionamiento, de un hotel, ahí, un poquito, pues, con falta de servicios, sí, pero bueno, estuvimos más o menos, la vista estaba muy bonita, la del hotel, o sea, el estacionamiento no tanto, sí, pero, del hotel estaba muy bien, pero más que nada, estuvimos planeando la siguiente visita, exacto, eso fue como, ahí el punto de analizar, si íbamos a visitar un lugar, que nos habían dicho, que era muy peligroso, y creo que, que no, o sea, al que nos dio esta información, yo entiendo, que, que sí, que puede haber un peligro, porque es una ruta, en la que empiezas a subir, hacia otro volcán, y quedas como muy solitario, y decían que en esa ruta, cuando te parabas a los miradores, a tomar fotografías, porque es una zona muy bonita, empiezas a tomar altura, pues, los habían asaltado, y había varios, varios warnings, varios avisos, varias alertas, de tener cuidado en esta zona, de no parar en los miradores, recomendaban ir los domingos, porque entonces, en fin de semana, va más gente, y hay vigilancia en los miradores, y entonces es más seguro, así que nosotros, mira, hicimos caso, y nos organizamos, para ir un domingo, sí, y, no paramos realmente, en los miradores, porque, íbamos con prisa, para llegar a la hora, queríamos llegar, queríamos empezar a primera hora de la mañana, con los primeros grupos, con los primeros grupos, y llegamos así, con uno de los primeros grupos, nos organizamos, para subir al volcán Santa Ana, al volcán Santa Ana, es un volcán, madre mía, miren que hemos subido volcanes, que hemos transitado por volcanes, que hemos pasado por volcanes, pero, a mí, este volcán, es el que más me ha llamado la atención, el que más me ha gustado, es que desde arriba, tiene una vista, realmente espectacular, porque estás ya en el cráter, cuando ya por fin llegas al cráter, del volcán, tiene también, una lagunita adentro, de color, como un verde turquesa, como un verde turquesa, y desde allá, estás viendo al mismo tiempo, el cráter del propio volcán, de Saltana, el lago Coatepeque, que también es otro volcán, que también es otro, es un lago, de lo que era otro volcán, estás viendo, otro volcán, del cual ahora no me acuerdo el nombre, este, pero que lo ves enterito, o sea, con una forma cónica, espectacular, y luego, llegas a ver, el mar, sí, en un día, bien despejado, como nos tocó, exacto, entonces, de golpe, tienes una vista de 360 grados, que no sabes ni para dónde ver, está espectacular, precioso, y, sobre todo, lo han conservado muy natural, miren, son de esos volcanes, que la caminata es larga, Eva, son, son dos orillas, a buen ritmo, caminando desde la base, hasta, hasta la, digamos, al cráter, la única parte un poquito más, así, más complicada, que no es complicada realmente, pero que es la parte más dura, digamos, es la última, al principio, es una caminata muy agradable, no es mucha pendiente, pero ya al final, se va la vegetación, ya no hay sombra, es pura roca, y tienes que empezar a subir ya la parte empinada, esa es más, pero Eva, tú ibas como una máquina ahí, sí, a mí me encantó, porque miren, yo iba sacando la lengua, y Eva iba, madre mía, aparecía la pitufina, chiflando, cantando, todo el mundo, íbamos reventados, ya a esa altura, cuando ya faltaban, digamos, los últimos 500 metros, ya íbamos todos reventados, y yo volteaba a ver Eva, y le dije, Eva, estos días de salir a correr, te han puesto en súper forma, porque ella lo subió con una facilidad increíble, pasmosa, yo iba con la lengua de fuera, y lleva como si nada, subimos allá arriba, y miren, a mí me sorprendió algo, allá arriba, había un personaje único, único, porque allá arriba, había un paletero, que vendía paletas de hielo, de nieve, como le llames en tu país, helados, en sandalias, o sea, este tipo subía, miren, yo iba con unas súper botas, equipado, todo el mundo va equipado para subir el volcán, pero el paletero sube, en 30 minutos, en sandalias, cada día, cada día, y cargando una caja de paletas, que pesa más de 20 kilos, o sea, o sea, me dejó con los ojos cuadrados, me acerqué a comprar una paleta, ya no tenía, porque el grupo de chinos, con el que nos tocó subir el volcán, ya se habían fregado, todas las paletas, no dejaron ni una, claro, como el youtuber, se quedó ahí filmando, y yo fue, tomas, y no sé qué, ya cuando pensó en el helado, en la paleta, pues ya no había, pues ya no, pero el chico me dijo, me dio todos estos datos, yo no me los estoy inventando, si se los inventó él, allá él, no es el único, se ve que hay dos y se van turnando, pero con sandalias, con sandalias, con chanclas, con chanclas, o sea, era increíble, la verdad es que este chico, si van al volcán Santana, cómprenle una paleta, por favor, y mándenles un saludo de chino chano, porque es increíble este chico, de verdad, la verdad es que nos llamó mucho la atención, a mí este volcán, es mi volcán favorito, de todo el recorrido, de todo el viaje, el volcán Santana, es uno de mis grandes lugares, de mis favoritos del viaje, de ahí pues seguimos bajando, y ya nos estamos perfilando, para salir del país, para entrar, y nos queda un último lugar, que fuimos a visitar, antes de irnos, porque ya estamos a puntito, puntito, de entrar, a Guatemala, y nos dijeron, dije chicos, miren, vayan al salto, tiene un salto, este salto, tiene un nombre muy curioso, recuerden que les llaman saltos, a todo aquel chorro de agua, que cae de arriba para abajo, entonces era un salto, que se llama de Malacatiupán, y este salto, está, pues perdidillo por ahí, el municipio, está tratando de echarlo de andar, el camino desde el pueblo, digamos, principal, hasta el salto, pues es todo de terracería, no está señalado, tú llegas ahí, no sabes si has llegado, no has llegado, tienes que guiarte un poquito, por lo que, la información que has sacado previa, por tu mapa que llevas, en el Google Maps, y llegamos, pero es que la peculiaridad, de este salto, es que es un río, enorme, ahí lo pillas en este salto, pero el agua es caliente, es termal, entonces, y caliente, caliente, pero caliente, caliente, y entonces, pues, pues teníamos ganas de ver un salto, o sea, que yo quería ver toda la escena, fuimos, llegamos, no nos cobraron, al menos, parece ser que sí hay un cobro, pero cuando nosotros llegamos, no había nadie, entonces pasamos, y es un lugar, la verdad es que muy bonito, el agua está bien caliente, el salto es muy bonito, cuando llegamos ahí, había algunos locales por ahí, algunas familias, que ya conocen estos lugares, y van y se ponen ahí a comer, y se pasan ahí el día, la verdad es que me sorprendió, es un lugar que está ahí escondidillo, que pocos lo conocen, y nosotros fuimos y lo visitamos, y nos la pasamos súper bien, solo un detallito, cuando nos metimos a Nareva, ¿te acuerdas? Ay sí, no me acordaba, unos bichitos, que nunca supimos, qué carajos eran, eran como unas pequeñas sanguijas, sanguijuelas, sanguijuelas, pero no eran sanguijuelas, no se te pegaban, o sea, se te pegaban, pero no porque te mordieran, o sea, era más que, como una babosa, pero muchas, pero muy, pero muy chiquitas, muy chiquitas, ¿de qué? ¿de un milímetro, dos milímetros, nada, una cosa diminuta, ponle cinco milímetros, porque si las veías, no porque fueran tan grandes, medio centímetro, tres milímetros, eran muy chiquitas, lo que pasa es que había muchas, y de golpe salías, y como que las traías todas enganchaditas, y entonces por ahí, pues a mí me dio, pero no las notabas, o sea, las veías, pero no sentías nada, ay, pero qué cosa, y después ya por ahí, alguien nos dijo en algunos comentarios, que esas cosas se te metían por la nariz, y que la, total, que eso fue lo único que me dio, nos espantó, pero, pero bueno, ya, paso, porque mira, me estoy poniendo, me está entrando mal cuerpo, entonces, este fue nuestro último lugar, de ahí ya entramos a la frontera con Guatemala, y, y la verdad es que El Salvador, nos gustó mucho, nos, nos pareció increíble este país, tan pequeñito, y con tantas cosas que ofrecer, El Salvador, es el país más pequeño, pero, es uno de los países más habitados, de Centroamérica, y es el país que tiene más habitantes, digamos, por kilómetro cuadrado, a pesar de ser tan pequeñito, es un país que vale la pena visitarlo, que vale la pena recorrerlo, la gente es muy amable, la verdad es que El Salvador, nos trató muy bien, las pupusas, están increíbles, a mí me fascinaron, las pupusas, y es un país que te lo puedes recorrer, con cierta facilidad, es un país seguro, no se crean, lo que dicen por ahí, que es un país que, te van a asaltar, te van a robar, y todo, miren, nosotros dormimos en la calle, dormimos en estacionamiento, hay que ejercer sentido común, como en todos los países, como en tu país, toma el mismo sentido común, que tomarías, en donde tú vives, y ese mismo, aplícalo, para visitar El Salvador, es un país que, que merece la pena conocerlo, es muy bonito, es asequible, no es un país caro, es un país que, tampoco es de los más baratos, no es de los más baratos, pero tampoco es un país caro, así es de que, yo lo súper recomiendo, y pues bueno, a esta hora fue, tocó El Salvador, ahora hablar, de este país, y la verdad es que, me encanta, me encanta, y guardo muy buenos recuerdos, así es de que, pues nos vamos a despedir, nos vamos, así es de que, pues, les enviamos un fuerte abrazo, después, miren, ya hay una tranquilidad bárbara, ya creo que los, acabamos, miren, creo que estas fueron las últimas, lo que, lo que escucharon en el podcast, grabado de viento, fue el último viento, del huracán Z, que ha pasado aquí, por la Ribera Maya, en el estado de Quintana Roo, aquí en México, y nosotros, pues, nos hemos puesto a hacer podcast, porque así estamos de locos, ¿eh? nos pusimos a hacer podcast, había que aprovechar el tiempo, había que aprovechar, cuando uno no tiene internet, ni electricidad, y bueno, queremos aprovecharlo de esta manera, así es de que, les enviamos un fuerte abrazo, desde el Centro de Operaciones, COVID, Chino Chano, Rivera Maya, un fuerte abrazo, a todas, y todos ustedes, y mil gracias, por estarnos acompañando, en los podcast, y nos vemos, o, nos escuchamos, en el próximo podcast, que será, el podcast número 10, que yo tengo ganas, de hacer, porque llegar a 10 podcasts, créanme lo que no es fácil, y tengo muchas ganas, de llegar al podcast número 10, y vamos a hacer, quizá algo especial, no lo sé, ya veremos, qué hacemos, pero pues les enviamos, un fuerte abrazo, desde acá, así es de que, amigas y amigas, no, amigos y amigas, ya estoy hablando rápido, y no sé por qué, amigos y amigas, un fuerte abrazo, desde México, chao, pura vida. Oigan, hemos terminado, de grabar el podcast, yo no sé, si esto lo vamos a seguir, diciendo o no, pero gracias, por acompañarnos, gracias, por estar acá, en la comunidad de YouTube, y nos vemos, en la próxima, déjenme en los comentarios, si les gustó, si qué onda, si este formato, le ven posibilidades o no, y ya me cuentan, el chisme, vale, nos vemos, chao. Chao.